Nos vamos hoy hasta la localidad del Recuenco, donde disfrutaremos de una inmejorable jornada a los corzos, acompañando a la familia RAD, Alberto, Pablo y Ricardo, que comienzan hoy con su primer día de caza del Duende del Bosque, en el coto de la Sociedad Local de Cazadores del mismo pueblo. Cazaremos en un coto social, donde hace exactamente dos años se han celebrado monterías, siendo estas organizadas por Alberto Herranz, de servicios cinegéticos, Herranz, las cuales han sido premiadas como una de las mejores monterías en abierto por portales de caza, como todo montería. Cuando te das cuenta, te sorprende, ¿entiendes? Esa es la salsa que tiene el rececho del corzo. Para matar un animal bueno, te tienes que tirar meses y meses. Te lo ves y te la juegas un día. O te suena la flauta. Y perder muchas horas en el monte. Para matar un buen corce, te perder muchas horas en el monte. Te puede sonar, te puede sonar un día la flauta. Un día. Y lo bueno que tiene es que son muy territoriales. Iniciamos nuestra jornada de caza, con las primeras luces del día. Como es habitual, en la caza del corzo, los pequeños cérvidos están más tranquilos en la mañana. Han estado comiendo durante la noche, y les quedan pocas horas para encamarse. A mi me gusta más relechar el monte cerrado, porque los corzos aguantan más. Y más bonito. Es un animal tan sumamente pequeño y hace tan poco ruido. Por eso es lo bueno que te sorprende dentro del monte. Vamos a mirar a ver si la mañana está buena, no hace aire, no hace aire. Y esto del 1001 es un monte acojonante. Bueno, pues mira, vamos a hacer un recechito muy cómodo por un caminito. A ver si ahí tenemos un poquito de suerte y nos haya dado un corcete. Lo lógico es que veamos variedad de caza y se lo vaya cruzando y tal. Hay que ir muy despacito, muy despacito y con mucho cuidadito. Vale. Así que vamos a ver si hay suerte. Parece que ahí el tiempo se acompaña. No hace mucho aire y a ver si nos respeta. Bueno, vamos a empezar el recechito por la mañana. Hace mucho frío, aunque estamos a primeros de abril. Y vamos a coger un barranquete muy bueno que tienen carencia los corzos. Ahora vamos a pasar por una zona un poquito cerrada. Pero luego vais a ver toda la sierra. Vamos a ir entre barranquetes y a ver si damos con algún corzo bueno. Que esta es zona buena de ellos. Y a ver qué tal. A ver qué tal se nos da. Ya sabes, estamos con Quique, mi socio. Ricardo, también, que es de la familia de la orgánica. Y vamos a ver si entre ellos que van por la parte de arriba y nosotros por la parte de abajo, que en el barranco damos con algún corzo bueno. Y bueno, esta zona de ellos, a ver si damos con uno bonito y podemos cazarlo. Vamos a ver. Alberto, Ricardo y Pablo comienzan con el rececho de mañana. Han optado por tomar, cada uno de ellos, caminos diferentes. Intentando realizar el menor ruido posible, en busca de sorprender al corzo. Y no que ellos sean sorprendidos por éste. Como veis, el monte es espectacular. Estamos en pleno el Totajo y es una maravilla recechar aquí y cazar aquí. No, por lo menos para mí, es un espectáculo. Sabes que hay la sierra y estamos en las faldas de la Sierra de Cuenca. De aquí hasta, como dice un amigo mío, de aquí hasta Teruel. Esto salvaje. Es una pasada. Es muy complicado y más a rececho, pero es muy bonito. Nos encontramos en pleno Alto Tajo, formado por hoces y barrancos y sierras y bosques, que hacen de estas tierras un lugar idílico para el rececho del corzo. Donde el mismetismo y el sigilo de estos ungulados lo hacen más difícil para su caza. Seguimos los pasos de Pablo, que hasta ahora no está teniendo mucha suerte. A pesar de estar poniendo el máximo empeño y sigilo en su caminar, pausado y sin ruido, para no delatar con su presencia a ningún corzo que pueda estar cerca. ¡Suscríbete al canal! 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 El corzo es un animal muy territorial y solitario, echan a los más jóvenes de su terreno, al igual que en sus rutinas, capaces de tener las mismas en los horarios de encame y de levante, o incluso en sus rascaderas, que buscan la misma zona. Por ello los cazadores más experimentados portan el rifle en las primeras horas del día, dedicando el demás tiempo en buscar huellas y rascaderos que deladen la presencia de algún corzo bueno en la zona. Mira, ahí la tienes. ¿La ves? Sí, sí, sí. Es una hembra. La zona por la cual Alberto está atravesando ahora es una zona más careciosa para los corzos. En la cual aparte de ser más tapada, siendo esta más difícil para la detección de alguno, está plagada de huellas que demuestran que algún corzo anda cerca. Vamos a ver si vemos alguno más. Los corzos por lo general. Son muy territoriales. Y el corzo que se rasca un año en un árbol, al año que viene, al año siguiente, se rasca en el mismo, o muy cerquita, porque son muy territoriales. Vamos a ver si vamos con este. Vamos a ver si vamos con este. 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 Este es uno de los ceballeros que tenemos para la montería. Ahora estamos en el límite, digamos, del 1001 y Carbonera-Castillejo, que son mamachas diferentes. Vamos con este. Mira, aquí es donde se vamos con este. Y se puede ver. Tadelo, queadelo, queadelo, guardo. Hay dos charcas naturales aquí muy buenas. Y bueno, nos tienen nuestros malos pintos. Ahora llegamos a una zona más abierta Donde podemos divisar a lo lejos Los valles con siembra De donde supuestamente están regresando Los corzos de comer Buscando refugio y encame en el monte En el cual nos encontramos A lo que se ve un poquito A partir de ahora ya Pasan trozos feos El monte Y ahora ya vamos a llegar a unos barranquetes Tirando de prismáticos A ver si localizamos alguno Aquí hay un puesto El barranco de Vascon que se llama Estamos justo alineando ya con el monte De Canuna y Castillejos Y el monte 1001 Aquí estuvimos o no estuviste grabando con nosotros Con José María Rosa Que mató un guarros Si no recuerdo mal Y un bonito venado Y vamos a llegar al barranquete Donde lo mató Y bueno fue una montería que se dio muy bien Matamos cuarenta y tantos animales Y vamos a ver si conseguimos Ya que la montería se respeta mucho Tanto el ciervo como los guarros Aquí en este coto Y se deja para la montería Vamos a ver si conseguimos cazar algún corcete En esta zona también Y bueno vamos a ver Vamos a ver que tal A ver si por lo menos vemos caza Ojeando y observando Pero no Alberto no ha podido conseguir Que su presencia Haya sido detectada Con anterioridad Una corza muy próxima a él Ha apostado Por alertar Y salir ladrando Nos ha ladrado A cien metros justo De cara Le hemos debido dar el aire Y siempre le bajamos Por esta la derecha Bajamos por la otra Habíamos dado con él Pero bueno ya lo has oído Esto es así Vamos a ver si lo vemos O vemos otro Pero este nos ha ganado la partida Vamos a sumarnos aquí Al barranquito este Que no lo tenemos muy lejos A ver si vemos caza por lo menos Que esta es la cosa floja Esta mañana Vamos a ver Venga Vamos a sumar ahí Alberto Avanza por el barranco Al cual quería llegar Se ha topado de lleno Con una hembra La tranquilidad de esta corza Les hace sospechar Que algún macho Anda cerca Mira, mira, mira Va uno y dos Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Sí, bueno, sí Es un corzo viejo Es un corzo que va para atrás ya Así que vamos a tirarle Vamos a acercarnos un poquito Y a ver si nos deja en cuanto Se lo ponga de lateral Le vamos a tirar Es un corzo muy adulto Y hay que quitarlo Alberto se echa a tierra Y busca acometer El mejor lance posible Ya que el barranco es largo Y el corzo se encuentra a una distancia No encierro Donde los fractores de respiración Y un buen pulso Serán definitivos En su efectividad No encierro Disparo certero, que a pesar de la distancia, no ha sido ningún impedimento. Vamos a recogremos tirado, gracias a la cámara, hemos visto unas hembras, una hembra, luego detrás hemos visto la otra. Y te lo he dicho, digo, seguro que si va otro es el macho y justo, y va otro detrás es el machete, hemos tirado por lo menos a 250 metros, es un tiro espectacular, super bonito y vamos a ver qué tal es, porque parecía muy bueno a distancia, pero con tanta distancia complicado. Pero bueno, ya habéis visto que el lanzo ha sido precioso y la emoción increíble, que es lo que importa. Vamos a ver qué tal es. La caza aquí es muy complicada. En muchas sierras se monta a través, ya has visto cómo pasa por sitios que casi no se puede pasar. Y hay que ir resomándose de barranco a barranco y la caza en Burgos, en Lerma, aranda de duelo. Todo eso es muy bonito, pero muy fácil, aquí hay que matarlo, tanto en Barraya, como en Ronca, como en Montería. Esto es la caza salvaje 100%, o sea que aquí no hay cercones, no hay siembras, esto es complicado. Pero bueno, con cuidado, estás echando despacito y conociéndose el monte, que es muy importante, porque aquí hay dos vueltas y estás perdido. Si no lo conoces, pues tiene sus resultados, vamos a verlo. Mira, aquí lo tenemos. Nos ha costado el cabrón por la distancia, nos ha costado encontrarlo, bueno, está bien, es un corzo bonito, es un corzo formado ya, un corzo viejo, tiene las rosetas muy incrustadas en el cráneo, es un corzo ya adulto, con mucho perladito, quiere ser perlao, un perlao súper bonito, muy incrustado ya en el cráneo, como veis, miradla, no tiene dientes ya aquí en toda la zona delantera, y eso quiere decir que es un corzo muy mayor, o sea que una buena gestión la doy en cuanto a corzos quitándonos los animales adultos. Probablemente el año pasado fue mejor corzo que este, pero como veis, tiene las rosetas ya muy incrustadas, no tiene tocones, es un corzo ya bastante mayor, y bueno, un corzo bonito, sobre todo la distancia, ahí podéis ver la distancia que teníamos, que ha sido por lo menos doscientos, doscientos y pico metros. Alberto, enhorabuena tío. Muchas gracias, a ti por ver las corzas, que si no llegas el por ti no las vemos, y bueno, ya lo ves, un lance impresionante, de doscientos y pico metros, hemos visto las corzas, que me has avisado tú, que si no, no las llegamos a ver. La verdad es que ha sido difícil, y ha sido, en momentos que, claro, el cámara también es cazador, y caza con la cámara, entonces... Y probablemente si no lo vieses tú, se había ido, porque ya ves que el monte es complicado. Anteriormente nos había ladrado uno y no lo hemos llegado a ver. Exactamente, aquí te ladra y cuando te quieres dar cuenta le ves el culo blanco y ya has echado la mañana. Hemos tenido suerte, hemos vuelto a verlos, hemos visto dos hembras, y luego he visto otro detrás, y te he dicho, digo, si hay otro más es macho, y no has fallado, y va el macho detrás. Y bueno, es un cordomorito muy viejo, como hemos dicho, y muy contento, tío. Te das gracias, por haberlo visto, por habernos grabado, y bueno, porque veis un poquito como es la caza aquí en plena sierra, que es espectacular, pero a la vez de espectacular es muy complicado. Pero hoy hemos tenido suerte. Bueno, hemos decidido acompañarte y la verdad es que hemos estado grabando unas monterías contigo este año. En una de ellas, bueno, pues la caza acaba y no todo este suerte. Y bueno, anteriormente estuvimos grabando aquí en Cagonelas, como ya hemos dicho, Castillejo, y bueno, la verdad es que bastante bien. Muy buena, muy buena, esa sale muy bien. Es una mancha que está aquí justo detrás. Aquí estamos en el monte 1001, que es una mancha que, si Dios quiere, daremos este año también. Y aquí, como veis, solo se caza el rececho del corzo, porque todo lo demás se deja tranquilo para la montería. Hemos visto gamas, hemos visto las ciervas, que no hemos llegado a grabarlas, las gamas que hemos podido ver, hemos visto un par de corzos. Los guarros son muy complicados durante el día verlos, pero hemos visto mucha muestra también. Y es una mancha que daremos este año y, como te digo, se repeta totalmente. Aquí nos dedicamos al corzo, que es para los socios. Aquí no se venden corzos tampoco al exterior. Vamos a bajar por el precinto, que tenemos un paseo hasta el pueblo. Y subimos otra vez, lo precintamos y la faena hecha. Pues perfecto. El primer corzo contigo grabado y genial, tío. Un placer. Y nada, los otros por ahí están cazando también. Vamos a ver si han tenido suerte. También los socios, a ver si... No hemos oído tiros, pero bueno, la verdad es que estamos muy retirados y a lo mejor han planteado algún tiro, pero no lo hemos oído. Vamos a ver si hay suerte y si no, pues que nos ayuden a sacarlo. Vale, sí. Bueno, pues ya hemos finalizado la jornada de hoy de caza y yo no he tenido mucha suerte. Hemos visto animales, pero no lo que buscábamos. Sin embargo, mi compañero creo que sí. Ha tenido, vamos, escuchó un tiro, pero creo que ha sido él. Así que vamos a ver si ha habido suerte y se ha hecho con algún machete. ¡Suscríbete al canal! Ahora hay que sacarlos, igual que se matan, hay que sacarlos del monte. Ahora hay que sacarlos, igual que se matan, hay que sacarlos, igual que se matan, hay que sacarlos del monte. Venga, vamos a precintarlo, una vez matado como corresponde, vamos a rellenarlo primero. Y un precintito menos por este año. Listo. Ahora vamos a aviarlo, a sollarlo y a tomar una cervecita que no lo hemos ganado. ¿Y esta tarde? Esta tarde más, esta tarde de los compañeros, a ver si matamos otro. Yo ya aquí en el recuenco he hecho el cupo, ya no puedo salir más. Acompañaremos a algún socio más, a ver si tenemos suerte y matamos otro. Donde termina este inmenso barranco, al pie de una carretera serpenteante, se encuentra el recuenco. Un pequeño pueblo de no más de 100 habitantes, siendo este un pueblo de contrastes. Aquí acaba la alcarria y nace la sierra. Donde no puede faltar la reposición de fuerzas y un pequeño descanso bien merecido. Puesto esta tarde, buscaremos en espera nuevamente al Corzo, acompañando a Pablo y a Ricardo. Hace una esperita aquí en un sembradito. Vamos, es barbecho, no creo que esté sembrado. Pero bueno, aquí... Bueno, ahora lo veremos, que hay dos barrancos buenos y se suele cruzar la caza. Estamos a la espera del Corzo. Sábado por la tarde, vamos a utilizar un plasero de 3, en este caso calibre 375. Tengo un calibre muy pesado, bueno, es el que habitualmente usamos para montería, pero nos vale para todo. Tenemos terreno para observar, vamos a echar la tarde a ver si tenemos suerte. En este caso, íbamos un poco rápido porque hago mal de tiempo. Nos ponemos al puesto y esto es la caza, el abierto que te puede sorprender. Vamos a intentar acercarnos para verla más cerca. Y a ver, a ver si se van. No hace mucho ruido y le deja salir al Corzo. Corzos en espera y que no han dado la cara en ningún momento, ni para Pablo, ni tampoco a Ricardo. Que ven como pasa la tarde sin que no estén teniendo suerte. Quizás tan solo sea el principio de primavera. Y seguro que estos corzos del recuenco le sacarán muchos más días de espera. No lo haremos ahora. No hemos tenido suerte esta tarde. Esta mañana ha faltado el compañero para todos los días de fiesta, La tarde va agotándose y se están acabando con los últimos minutos de Ru, donde el último intento de abatir otro corzo no ha sido posible. Esto es caza en abierto, en el recuenco, en el alto tajo.